Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video vamos a continuar con la segunda parte de la elaboración de materiales de vidrios con PBR o principal BSDF. Cáusticas refractivas falsas. Si usamos las cáusticas que nos ofrece Cycles, renderizar una imagen se pondrá bastante lento cuando se aumentan los muestreos o los samples, y adicional a esta consecuencia, a veces los resultados no son los deseados, por lo que generalmente para la creación de cáusticas refractivas se pueden usar las sombras del objeto, un sombrador de transparencias y el nodo Light Path. A esta técnica se le conoce como cáusticas falsas o fake caustics, que son mucho más rápidas pero no tan realistas y en algunos casos se ve más estético visualmente que las cáusticas generadas por el propio motor de Cycles. A continuación explicaré cómo implementar las cáusticas falsas en Cycles. Para ello abriremos el archivo de Blender con el que hemos estado trabajando. Bien, ya estamos en Blender. Antes de empezar a implementar las cáusticas en Blender, voy a hacer algunos cambios en la interfaz. Lo que voy a hacer es que estos conectores o estas líneas que se ven acá que unen las entradas y salidas de los nodos, lo voy a hacer que sea en una línea recta, no así curvo. Para ello me voy a File, User Preference, Themes, Node Editor y en esta parte donde dice Node Lit Curving lo ponemos a cero. Guardamos la configuración y como pueden apreciar ya se colocó como una línea recta. A continuación lo que voy a hacer es agrupar estos dos nodos, el principal VSDF con el volume Absorción. Ya este grupo lo voy a llamar vidrio. Entonces, de aquí voy a sacar las entradas que es el Base Color, que sería el color de transmisión. Specular, que es la reflexividad. El Rowness, que es la porosidad o rugosidad. Voy a sacar el índice de refracción. También son normales. El color del volume Absorción, que sería el color de absorción. Y la densidad de absorción. Esto como salía tiene el VSDF. Y aquí voy a cambiarle los nombres. Acá en Base Color lo voy a poner color de transmisión. En Specular lo voy a poner la reflexión. A lo mejor vamos a ponerle reflexividad. Rowness lo voy a cambiar por porosidad. El índice de refracción queda tal como está. Normal lo dejamos acá. Normal lo dejamos tal como está. Color lo vamos a poner como color de absorción. Y Density, vamos a cambiarlo como densidad de absorción. Salimos del grupo. Esto lo amplío un poco más para poder verlo. Y a este grupo le vamos a poner como nombre Vidrio. El mismo nombre lo ponemos en Label. Y en Node Group. Bien, salimos de esta pantalla. Y bueno, vamos a acomodar acá las vistas un poco. Bien, ahora vamos a empezar a hacer las cáusticas falsas. Y el primer nodo que vamos a colocar es el Transparent. Que es el sombrador de transparencia. Presiono Shift A. Y elijo en Shader Transparent. Presiono Shift Z para previsualizar. Y bueno, esto lo voy a poner como salida. Así que presiono Ctrl Shift, click. Para ver qué es lo que obtenemos. Este transparent shader o este sombrador de transparencia solo tiene una opción que es el color. Y con esa opción podemos definir un color. Y si ustedes se dan cuenta, si lo pongo de color azul, la sombra va a ser de color azul. Nosotros vamos a aprovechar la sombra que proyecta con el color que definamos en la transparencia. En este caso vamos a ponerle color blanco para empezar y luego vamos a ir cambiando. Vamos a ponerle 100% blanco que es la opción por defecto. Bien. Vamos a necesitar también dos nodos que ya hemos visto en anteriores videos. Uno es el Layer Wave. Y uno es Color Invert. El Layer Wave vamos a usar la opción Facing. Que justamente hace este degradado desde el punto de vista de la cámara. Pero va desde un color oscuro hasta un color blanco. Voy a desactivar los otros gatitos. Vamos a esconderlos. También para el renderizado. Y presionamos Chipset. Y ya está. Bien. Como se puede observar, el degradado va de negro hacia blanco. Para crear las cáusticas necesitamos un degradado que vaya desde el blanco hacia el negro. Entonces vamos a usar la opción Invert. Y en Blend vamos a poner 0.5. Entonces jalamos y lo conectamos aquí. Y vamos a obtener este sólido o esta imagen. Ahorita aparece una escayola. En donde las partes más claras se ven desde el punto de vista de la cámara. Y las partes más oscuras detrás. O sea, se van alejando. Y ahora esto de aquí va a ser el color de Transparent. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo ponemos acá en Transparent. Y hacemos... Una previsualización. Lo ponemos como material. Tal como pueden ver, se hace una especie de hueco o degradado. Este efecto es lo que nos va a ayudar a crear las cáusticas en la parte de aquí abajo. Pero todavía nos falta poner algo más. Entre el degradado que nos ofrece Layer Wave, tenemos que poner un Color Ramp. Este Color Ramp nos va a ayudar a crear un mejor degradado. Así que ponemos Shift A, Converter Color Ramp. Aquí el Color Ramp se puede usar de distintas maneras y con distintos propósitos. Solamente pueden usar tonalidades grises que pueden ir desde acá hasta acá, por ejemplo. Y ya ustedes van creando esto. Y desde esta parte, más o menos por acá, pueden ir poniendo más nodos. Por ejemplo, ahí pongo otro nodo. Pongo otro más, otro más. Y puedo ir creando distintos degradados. Y conforme voy creando distintos degradados, acá por ejemplo un blanco. Pues se va creando una especie de refracción o algo así. Acá un poquito más. Ahí. Este quizás más oscuro. Y así sucesivamente. Entonces la sombra se va a ir alterando. Ahora, el Color Ramp puede ser a su criterio. Yo, en un personal, estoy usando esta opción que les voy a mostrar aquí. Y que generalmente da muy buenos resultados. Más o menos en la posición. Más o menos en la posición 0.729. Voy a poner un punto, un color. En hexadecimal sería un tono gris de 63, 63, 63. Luego, en una posición cercana a ese nodo. Más o menos en, digamos, 0.761. Voy a poner un color azul. Pero no un azul pudo, sino un azul con un rojo de este 0.021. Este de acá lo voy a borrar. Y este último nodo, que acá está en color blanco, lo pongo completamente azul. Luego aquí en RGB lo que hago es cambiarlo a HCV. Y luego acá, Clotwise. De esa manera me va a crear acá una serie de tonalidades y tonos grises. Esto de acá va a crearme las cáusticas. Y esas tonalidades son las que van a ir cambiando. Si se fijan, acá se proyecta un poquito los colores que he colocado aquí. Pero obviamente acá no quiero colores. Acá lo que quiero usar solamente son tonalidades grises. Entonces voy a añadir otro nodo. Un nodo de matemáticas, Matte. Y lo voy a colocar entre el color Ramp y Transparent. Y acá voy a cambiar a la opción Multiply. Y este valor de aquí abajo se va a conocer como la intensidad de las cáusticas. Si yo por ejemplo pongo un 2, ya las sombras se ven de esta manera. Y acá se está creando ya una especie de cáustica. Si yo pongo un 3, se va creando. Se va iluminando más el objeto. Y acá se está creando ya la cáustica. En la sombra ya se crea un poco de cáustica. Obviamente acá tengo que hacer unos cambios en el render. Me voy aquí en Light Path. Para usar las cáusticas falsas, obviamente las opciones de Reflective Caustic y Refractive Caustics deben estar desactivadas. Por lo cual no se podía notar muy bien. Pero allí ya tienen las cáusticas. Ahora lo que nos queda es combinar o descartar este objeto. Y solo quedarnos con la sombra. Y que en vez de que se vea el nodo de transparencia, solo se vea el nodo de Principal VSDF que hemos estado usando para generar el vidrio. Vamos a ponerlo en 2, que es en 4. Más o menos, es más claro. Ahí ya tienen unas cáusticas más fuertes. ¿Y esto cómo se hace? Pues bueno, esto se hace usando justamente Light Path. Light Path. De este Light Path lo que se va a hacer es mezclar el nodo Transparent VSDF con el nodo del vidrio. Para mezclar estos dos nodos vamos a usar acá Light Path y acá el vidrio. Vamos a usar el Mix Shader. Así que presionamos Shift A, Shader, Mix Shader. Vamos a colocar aquí. Este lo colocamos acá. Acá se ha unido este nodo. Vamos a unir esto con el volumen. Vamos a poner el Fact A1. Cuando esté en 1 se va a notar la parte de abajo, que es justamente el Transparent. Si lo ponemos a 0 se va a notar justamente el grupo de vidrio. Acá el índice de reflexión está 2. Es 1.45 para vidrios. Ahora sí, se ve mejor. Y bueno, tenemos que hacer una máscara que nos oculte el sombreador de transparencia. O el Transparent VSDF. Pero no su sombra. Y eso lo vamos a hacer con Light Path. Y para ello tenemos Is Shadow Rate. Ese Is Shadow Rate va a ser justamente lo que queremos. Lo conectamos acá. Y ya tenemos justamente eso. Vamos a hacer un Control Shift Click para ver cómo es el Shadow Rate. Si se dan cuenta, este Is Shadow Rate lo que me va a hacer crear es poner toda la superficie del objeto en color negro. Pero en la parte de la sombra no me lo pone completamente negro. Siempre hay unos puntos blancos o tonos grises que hace que la sombra se visualice. Lo que es en color negro, que es justamente la parte oscura. Esa parte no se va a visualizar. Es decir, esta parte negra va a ocultar el segundo Shader o el segundo sombreador. Que en este caso va a ser el Transparent VSDF. Y va a visualizar justamente el vidrio, que es el sombreador que está encima. Y mostrando una parte del Transparent VSDF aquí abajo. Porque esto no es completamente negro, sino es completamente grisáceo. O sea que se va a ver algo de eso. Y eso es lo que queremos. Y así obtenemos las cáusticas en este caso. 4 es muy fuerte, me parece. Vamos a bajarle a 2. Hay otras opciones que podemos usar. Una de ellas es, por ejemplo, el brillo y el contraste. Que es una manera más efectiva de calcular la intensidad de las cáusticas y el contraste. Entonces, entre Multiply y Transparent VSDF, vamos a añadir otro nodo que está en Color. Que es el Bright Contrast. Y justamente como su nombre lo indica, este me va a permitir controlar el brillo de las cáusticas. Recuerden que lo que está debajo del nodo de multiplicación, el valor que acá he colocado 2. Esto va a ser la intensidad de las cáusticas. Por ejemplo, yo voy a poner 2. Y acá con este Bright, yo le puedo poner 0.2. Ya lo hago más suavecito, ¿no? No es una sombra muy dura. Y el contraste es para hacer más contraste en la sombra, ¿no? Por ejemplo, acá puedo ponerlo en 3. Aumenta la intensidad. Y este lo va suavizando, ¿no? Ahora lo que nos falta es añadir una opción que nos permita cambiar el color de la cáustica. Esto lo podemos hacer con un nodo de color que es el MixRGB. Y lo vamos a colocar entre Multiply y Brightness. Esta opción nos va a permitir cambiar el color de la cáustica. En vez de usar Mix, vamos a usar Color. En FAC lo vamos a poner a 1. Y acá elegimos el color. No en 0.5. Vamos a ponerle 0.8 para que sea completamente blanco. Por default va a ser blanco. Y acá, por ejemplo, podemos cambiar el color a un rojo. Y acá en la cáustica, la sombra cambia a color rojo. Acá le podemos poner verde, azul, el color que querramos. Esta característica es útil en combinación con el color de absorción. Cuando usamos color de absorción, La sombra proyecta justamente el color que hemos escogido para la absorción. Vamos a ponerle el mismo color blanco. Y acá vamos a ponerle, digamos, como color de absorción, este color verde. Digamos. No se ve nada. Vamos a ponerle 60. Entonces, acá se proyecta. Y acá podemos usar, digamos, un color complementario al verde, un magenta. Pero más suavecito. Para darle un poco más de contraste a la sombra. Por ejemplo, acá lo voy a desactivar. Ahí se ve muy pálido. Lo activo. Y ahí se ve un poco más contrastado. Ahí está color desactivado. Ven que la luz es un poco brillante. La sombra se ve muy brillante. Y si yo le pongo un color complementario, aquí ayuda a que sea más contrastado. También podemos ponerle otro color, digamos, un poco más amarillo. O, si quieren algo más radical, podemos ponerle un poco más de azul. Un azul oscuro. O un tono un poquito más azuloso. Bien. Esto es para hacerlo en combinación con el color de absorción, que es lo adecuado. Por defecto va a ser blanco, así que lo vamos a dejar ahí en blanco. Bien. Vamos a hacer un render de esta imagen. Obviamente, aquí hay que cambiarlo. Lo voy a cambiar a conoce 3000. Aquí la transparencia lo pongo máximo 6 rebotes. Estas opciones las desactivo. Los rebotes máximos son de 6. Difuso 4. Glossy 4. Esta parte de aquí lo expliqué en uno de los primeros videos que he hecho de esta serie. Sería bueno que revisen. Y aquí, pues, nos vamos acá donde dice sampling. En el video anterior hice para hacer las cáusticas. Estas desde Cycles usé 2048, pero ahora vamos a usar 512. También tiene que acomodar bien el de Noise, ya que el de Noise nos va a permitir borrar algún ruido que estas cáusticas generan. Y lo suaviza mejor la imagen, ¿no? Entonces, eso también ayuda. Acá puedo observar que el gato está un poquito oscuro. Esto es porque me olvidé de quitar la densidad de absorción. Entonces, lo vamos a poner a 0. Y ya se ve más transparente. Y si se dan cuenta, las cáusticas se iluminan mejor. Da un mejor efecto. Bien. Vamos a hacer el renderizado. Vamos a hacer una prueba. Y presionamos F12. Y vemos qué tal nos va. Bien, ya terminó de renderizar. Vamos a continuar. Lo que voy a hacer ahora es organizar mejor los nodos. Y lo que vamos a hacer es desconectar estos nodos. Y estos nodos que están aquí los voy a agrupar. Vamos a desconectar esto. Y todos ellos, desde aquí. Hasta con transparente. Con este midshader. Todos los nodos que he usado para crear las cáusticas falsas. Los voy a agrupar. Y luego de aquí voy a sacar lo que es más importante. Primero, es el sombredor de vidrio. Lo voy a poner acá. Voy a hacer una ampliación. No sé si se puede ver. A ver. Vamos a cortar esto. Y lo voy a poner aquí cerca. Voy a hacer un zoom. Y este shader va a ser una entrada. Y lo voy a conectar aquí como entrada. Luego, el otro elemento que va a venir como entrada va a ser las intensidades de las cáusticas. Recuerden que la intensidad de las cáusticas está con este nodo de multiplicación. Así que jalo. Ese valor 3 va a entrar acá. La otra entrada va a ser el brillo de las cáusticas. Que va a venir acá. El contraste de las cáusticas. Que va a venir acá. Y finalmente, el color de las cáusticas. Y luego, las normales. Que es justamente lo pone el layer wave. Que va a ir por acá. Y esto lo podemos jalar aquí. Y ya tenemos toda la estructura. Y ya tenemos toda la estructura. Para organizar mejor estos nodos, yo puedo usar un conector. Voy a añadirlo. Que está en layout. Que es reroute. Que es un enrutador. Entonces, yo lo puedo arrastrar sobre un punto. Ahí se conecta. Y yo puedo ubicarlo de esta manera. Y de esta manera ir colocándolo. Para que no se me crucen las líneas. Y no se vea tan desordenado. Por ejemplo, este color lo puedo poner por acá. Este multiply lo puedo poner acá. Pero acá la intensidad se me cruza mucho. Entonces, voy a añadir un reroute. Lo pongo acá. Esto lo muevo con la letra G. Y lo subo por aquí. Esto lo puedo mover un poquito más acá. Y acá añado otra vez un reroute. Y lo coloco acá. Y lo jalo aquí. De esa manera ya se ve un poco más ordenado. Y así puedo hacer con otros. También con el color. Que está... Que se cruza mucho. Entonces, el color lo puedo poner por acá. Vamos a poner este nodo aquí abajo. Este nodo lo vamos a poner por acá arriba. Este un poquito más acá. Y entonces voy a hacer que el color se vaya por aquí. Y baje para acá abajo. Entonces, otra vez un reroute. Jalo acá. Lo pongo por acá. Y otro reroute. Lo pongo acá. Y bueno, reacomodo estos nodos. Este lo muevo por acá. Ya lo puedo acomodar ahí más o menos. Transparent acá. El mix shader aquí. Y este nodo acá. Ya está más o menos. Bueno, esto ya es a criterio de ustedes. Ustedes ya lo pueden ordenar como mejor les parezca. No olviden acá el mix shader. La salida de este grupo de nodos va a estar con el shader. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar los nombres a las entradas. Este shader lo voy a poner, pues, sombreador vidrio. Porque ahí voy a conectar el otro nodo. Que es justamente el del vidrio. Este de acá corresponde a las intensidad de las cáusticas. Intensidad cáustica. El otro corresponde al brillo, obviamente, de las cáusticas. El otro corresponde al contraste de las cáusticas. Pongo contraste cáusticas con brillo cáusticas para abreviar y no estar poniendo contraste de las cáusticas. Y acá ponemos color cáusticas. Y normal queda como normal. Así que salimos. Y acá también, pues, le ponemos su nombre que corresponde. A este grupo le vamos a poner como nombre cáusticas o fake cáusticas. Acá vamos a ponerle cáusticas falsas. Entonces, a este grupo le ponemos como nombre cáusticas falsas. Acá sacamos una copia. La pegamos. Y lo mismo hacemos para el nombre de grupos cáusticas falsas. Y listo. Ahora lo que hay que hacer es conectarlos. Acá conectamos el sombrador a esta parte. Y el shader aquí. El volumen lo conectamos aquí. Vemos si funciona. Y funciona tal como queremos. Ahora, este grupo de nodos lo podemos poner dentro del grupo de vidrios. Entonces, por ejemplo, acá, como ya lo tengo creado, cáusticas falsas. Esto lo puedo borrar. Pongo el VSDF acá. Y entro acá al grupo de vidrios. Entonces, presiono el tabulador. Y aquí, entre esto, ahí es donde voy a colocar el nuevo grupo, que es cáusticas falsas. Ahí lo conecto. Obviamente, tengo que añadir nuevas entradas. Uno de ellos es la intensidad de la cáustica. Lo podemos poner acá. El brillo de la cáustica. El contraste de la cáustica. Finalmente, el color. Y luego la normal lo conectamos aquí. La normal lo vamos a mover abajo. Ya que esto debería ir en la parte inferior. Y listo. Salimos. Salimos de acá. Y tal como vemos, ya funciona correctamente. Bien, vamos a activar los otros gatos que tenemos ahí para probar. Vamos a seleccionar este gato. Este todavía sigue con las opciones de Principal VSDF y el Volumn Absorption. Entonces, vamos a añadir nuestro grupo, que es vidrio. Voy a hacer una ampliación. Pues conectamos el VSDF a Surface. Volumen a Volumen. Acá voy a copiar el color de absorción. Lo pongo acá. Y la densidad de absorción lo voy a poner a 60. Listo. Con eso ya tenemos la misma opción. Creo que acá color de cáustica lo voy a poner por encima de la intensidad para que tenga la misma lógica que color de absorción. Así que esto vamos a cambiarlo. El color de cáustica es por encima. Ahí. Ya se ve más ordenado. Con lo cual ya tenemos color de cáustica, intensidad, brillo y contraste. El color primero y después sus parámetros de esa propiedad. Acá están los de absorción. Y acá están los de cáusticas falsas. Ahora veamos. Ahí está. No está mal. Lo mismo hacemos ahora para el otro. Shift A. Ponemos vidrio. Y aquí. Hacemos la prueba. Con esto hemos creado pues las cáusticas falsas. Y le hemos integrado todo dentro de un grupo de nodos. Al cual le hemos llamado vidrio. Y para ya terminar voy a renderizar este archivo. Acá desactivo la previsualización. Bien. Se acabó el renderizado. Bueno. Esto sería todo. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.